Bueno mi gente, bienvenido a este nuevo tutorial, donde vamos a ver cómo descargar música 507 o de cualquier parte del mundo, música en general, desde dispositivos IOS y Android. En este caso, escogí lo que va a ser un dispositivo Android. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Play Store o a AppB de IOS, por decirlo así, iPhone, y buscan la aplicación que se llama Audio Mac. Aquí la vemos, vamos a poner más información. Descubre y descarga gratis música mezcla, postcard, de moda con Audio Mac. Quiero decirle que Audio Mac es una aplicación donde los usuarios pueden subir cualquier cantidad de música, crear sus playlists, subir sus sesiones de DJ, subir álbumes, y tienen la opción muy eficiente de descargar. Descargar. Si, nos libramos de ese problema de iPhone, que siempre tienen las personas con el poder de descargar música. En este caso, si van a poder descargar música desde iPhone con esta aplicación. Bien. Una vez ya estamos en la aplicación, hacemos clic en Instalar. Una vez ya adentro, yo recomiendo que se creen una cuenta. Aquí dice Account, que viene siendo cuenta. Ya yo estoy logueado, pero ustedes solo ponen su correo y una contraseña y ya van a estar logueados. Muy bien. Una vez ya están aquí, vamos a aquí. Bien. Aquí como te dice, All Género, que viene siendo todos los géneros. Puedes buscar por género, desde pop, latín, reggae, electrónica, hip hop. Bien. O puedes buscar el top de canciones. Puedes buscar el top de álbum. Lo recientemente agregado. ¿Verdad? Vamos a buscar por lo menos una canción en específico de Panamá. Bien. Una vez buscamos la canción, salen los diferentes usuarios que han subido la canción. ¿Verdad? En este caso nos vamos aquí a la segunda, que es nuestro canal, nuestra cuenta oficial en Audio Mac, que es Opa Panamá. Una vez aquí, aquí vemos el título de la canción y aquí el artista. Aquí vemos la cuenta de quien lo subió, que viene siendo que es Opa Panamá 507. En este botón aquí, dice descargar. Hacemos clic ahí. Dos canciones. Nos vamos a Offline. Aquí podemos ver DJ Ponla Plena y Dennyaman, que ya está descargada. Aquí arriba del loguito de descarga vemos un ganchito. Eso significa que ya la plena está descargada. ¿Verdad? Vamos a ver la otra. Andan diciendo, Unjury for the Viper. Ya se está descargando. Ya se descargó. Entonces, eso sería lo que viene siendo Audio Mac. La aplicación oficial donde puede descargar música desde iPhone y cualquier dispositivo Android. Así que, este es un método 100% efectivo. Y, sin más que decir, te digo que le des like al canal, compartas este video para tus demás amigos que puedan descargar su música en iPhone. Que se pone muy tedioso y también sirve para Android. Una manera fácil de descargar música y poder escucharla cuando no tengas megabytes. Ni cuentes con una conexión de Wi-Fi. Dale like al canal, comparte, suscríbete. Nos puedes seguir en las redes sociales, lo que es Instagram y Facebook, arroba quesopapanamá507. Mi cuenta oficial, arroba djbox507. Y recuerden siempre el WhatsApp 6901-2503 para consulta y promo. Sin más que decirle, nos vemos en la próxima.